Es imposible que Dios me olvide Es imposible que Dios me vaya Por donde quieras que voy y te miro Si ando con otro por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio estoy contenta Si ando borracha pa' que les cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro serás mejor? ¿Tú qué me hiciste dorar y de angustia? Dime paloma por cuál me voy ¿Tú qué juraste? Amor del bueno Solo en mis brazos lo encontrarías Ya no te acuerdas cuando le dijiste Que yo era tuya y que tú eras mío Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tu ala Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro serás mejor? ¿Tú qué me hiciste dorar y de angustia? Dime paloma por cuál me voy ¿Tú qué me hiciste dorar y de angustia? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.